Música Vengo de una familia numerosa, pues somos siete hermanos, siete varones, de los cuales yo soy el segundo. Nací en el departamento de Santa Ana, El Salvador, en un lugar afuera de lo que es la ciudad, en una granja. Vivíamos muy felices, allá en nuestro lugar, nuestra finca, nuestro rancho, teníamos nuestros animalitos cultivando. A mi mamá se le veía bastante dificultoso atenderlos a todos de una forma muy apropiada. Allí fue donde yo vi la necesidad que había que ayudarle a mi mamá. Ella ya no alcanzaba a hacer todo, porque además de cuidar a nosotros cuatro, que éramos los más mayores, también tenía que estar pendiente los más pequeños y otros que ya venían en camino. Bueno, entonces surgió esa necesidad de mi parte de ayudarle a mi mamá en lo más que se podría en las cosas de cocina. Entonces, cuando ya llegué a una edad de, a la adolescencia se puede decir, surgió en nuestro país un conflicto armado que fue muy fuerte, lo cual los limitó aún más todavía lo que es la educación. Nos tocó que ir a otras escuelas, andar de otros colegios diferentes, y siempre con el temor que cualquier día, pues, podría uno ser de cualquiera, ambos lados, podía ser reclutado y eso era una constante todos los días viviendo esta situación. Entonces, pues, no quedó más que emigrar, pues, a otro país. Entonces, fue cuando llegué a este país que me abrió las puertas, Estados Unidos, y justo llegué al estado de Nueva York, donde fueron mis primeros pasos también en cocinas, porque, a un lado de la situación, mi hermano había emigrado antes para acá, y él ya estaba trabajando en un restaurante italiano. Entonces, él me introdujo a ese restaurante, y allí fue yo donde yo me inicié, ya acá en Estados Unidos, como aprendiz, o sea, iniciando como lavar plata, como todo el mundo lo hace. Mi meta, pues, siempre era aprender lo que el otro hacía, para yo hacerlo de la forma que lo hacía, pero no solo así, sino superarlo, hacer lo mejor, porque cada uno tiene que hacer sus propias cosas, con sus propias ideas, sus planes. Entonces, a veces dicen que un buen chef siempre tiene que hacer la receta como es. Yo rompo esa ley porque yo no la cumplo. Yo lo hago mejor. Yo pongo mis propios ingredientes. Yo hago que sea única, o sea, yo me reinvento. Yo creo cosas y a veces de eso sale una cosa que es maravillosa. En el 2002, pues, yo ya obtuve una oportunidad de como ser chef ejecutivo de un restaurante. Fui avanzando siempre, obteniendo premios por ciertas cosas que en las competencias locales que hacíamos, pues, siempre estuve participando, he estado participando en muchos eventos. He estado ayudando también a la comunidad. Tenemos a unos asidos de ancianos que los traemos o les llevamos comida. Eso también me hace, me motiva mucho, me hace feliz poder compartir, poder dar también lo que uno tiene. Recién llegado acá fue la primera cocina que tuve, fue la cocina italiana. Entonces, fue esa, es lo que me ha guiado, es mi guía, pero también, además de la italiana, pues, también sé hacer muchas cosas, ya que comida francesa, pues, por supuesto, también la comida hispana, latinoamericana en sí. Soy casado, tengo a mi esposa que adoro, amo con toda mi vida, es Elsa Valle. Tenemos dos hijos, mis dos hijos son Paula y Morisito Jr., Moris Jr. El día de descanso, que no estoy en trabajo, los niños, pues, para ellos no hay felicidad más grande que estar con papá y con mamá y hacer comida en casa, porque igual que Chef Moris cocina en restaurantes, también en casa. Hacemos barbecues, cocinamos, involucro a los niños también en cocina, que ellos también lo disfrutan. Les gusta llenarse de harina, que están haciendo cositas en la cocina. Mi pasatiempo favorito es la pesca. Me gusta ir a pescar, relajarme pescando en la orilla del agua, en la caída del sol, agarrando pescaditos. Pues, ya luego eso lo traemos a casa y, pues, preparamos la cena. Ahí todos juntos en familia y es algo que también Chef Moris tiene como muy, muy marcado, que el trabajo está afuera y la casa es familia y amistades es diferente. Estoy escribiendo recetas para unas grandiosas revistas de acá, locales de Long Island. Tengo dos revistas y también una en Los Ángeles. Recientemente, pues, también honorado como salvadoreño, como un orgullo salvadoreño, también siempre por mi carrera. Recientemente también tuve un logro muy importante en mi carrera. Pues, me calificaron y sí, me aceptaron para ser miembro de USPCA, que quiere decir United States Personal Chef Association. Eso significa que hoy yo puedo, estoy libre, soy persona calificada para poder ir a trabajar justamente a su casa. Llegar allí a su casa, cocinarle la comida que usted prefiera o Chef Moris le lleva un menú, usted elige qué quiere comer y yo se lo cocino a la facilidad de su hogar sin que usted tenga que salir a un restaurante. Tiene que, puedo cocinarle de appetizers, puedo cocinarle la comida, postres y hasta hacerle un good cocktail de cualquier bebida. Hacer un libro de recetas, lo cual ya está en el proyecto, ya se está avanzando, se está trabajando en él. Y otro también de mis proyectos es, que también ya pronto se va a dar, primeramente Dios, tener mi propio show de cocina. Ya en la televisión, tener un espacio para poder yo demostrar y hacer ya mis propias recetas para todo el público. También poder tener como un taller de escuela para enseñarles a todos los niños que quieran aprender clases de cocina, pues formar eso sí, tanto acá en Estados Unidos, pero también quisiera llevarlo a El Salvador, donde la gente a veces por necesidad económica no alcanza a que sus hijos estén en una escuela para que estos niños tengan un futuro mejor. Quisiera decirle a todas estas personas que recién están llegando, o ya están acá en este país, que hay muchas oportunidades, que están todas las oportunidades a la mano, es nomás de buscarlas y trabajar por ellas. A ellos quiero decirles que siempre busquen, busquen ayuda, busquen acérquense a alguien, donde puedan ustedes mismos descubrir tantas oportunidades que hay. En vez de andar en la calle haciendo cosas no debidas, busquemos la educación, eso es lo más importante. Emprendamos inglés, conozcamos la cultura de este país que es maravillosa. Y siempre, recuerda, todo lo que hagas, hazlo con amor. Como dice Chef Mori, cocina con amor y tu comida queda mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!